Bésame con frente, sí, dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios Esa locura de vivir y amar, que es más que amor frente, sí En el beso que te di, anda, pierda el corazón, dime que sabes tu sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas un lugar y que tú vayas por donde tú, para que mi alma sea nomás de ti Bésame con frente, sí ¡Gracias!